Margarita Muñoz lanzó dura crítica a Gustavo Petro, no es el político del pueblo como le quieren vender. La reconocida actriz se aventuró a dar su opinión sobre el actual gobierno y una de las posibles candidatas que hay para la presidencia de la república. La actriz colombiana Margarita Muñoz, reconocida por su trabajo en producciones como Los Reyes, Niños Ricos, Pobres Padres, La Piloto y Pálpito, ha hablado abiertamente de su relación con el también actor Michael Brown, con el que llegó a pasar por dificultades matrimoniales de su carrera profesional y hasta de política. Este último tema que abordó en el programa Desnúdate con Eva, dirigido por la periodista de Barré, involucró su perspectiva con respecto a personajes políticos que resuelvan en los medios de comunicación y que han generado un álgido debate relacionado con el futuro de Colombia. Una de las personas sobre las que dio su opinión en la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. La congresista de la oposición anunció en agosto de 2024 que se postulará como precandidata para la presidencia de Colombia, en reemplazo de Gustavo Petro, que terminará su gestión en 2026. Al igual que ella, otras mujeres de la política suenan para el cargo, como la también senadora Paloma Valencia, que ya confirmó su intención de buscar la presidencia, y la congresista Paula Alguín. De igual manera, están en el tintero otras mujeres que hasta el momento no han asegurado que se lanzarán a la carrera electoral, como la congresista María José Pizarro del Pacto Histórico y fiel defensora de Gustavo Petro, y la periodista y directora de la revista Semana, Vicky Ávila. Frente a este mundo de posibles candidatas y sucesoras de Petro, la actriz reveló que María Fernanda Cabal le genera inquietud y siente temor del papel que cumpliría en la presidencia a la república. La cabal no sé, me da pánico, de las otras no veo, no les conozco mucho su carrera y trayectoria política, que es lo que de pronto un poco me falla ahí, y también es que desde hace mucho rato dejé de ver política, señaló la actriz. La puya ha gustado a Petro, muy inteligente pero, sin embargo, un ostruoso inconformismo que en el actual gobierno caracterizado por tener una misión progresista izquierda, completamente distinta de la de Cabal, que hace parte de una colectividad de derecha. Según detalló, aunque Gustavo Petro es inteligente tiene varios defectos que entorpecen su trabajo como gobernante. Incluso aseguró que la imagen oficial que se ha generado sobre él es falsa. Él es un tipo muy inteligente, pero en mi parte me parece que hay demasiada soberbia. Es muy prepotente, o sea, no es el político del pueblo como lo quieren vender, aseveró. De hecho, reveló que en las elecciones presidenciales de 2022 prefirió votar por el exgobernador de Antioquia, Sergio Pajardo, antes que por Petro o los otros candidatos que entonces competían por el cargo. En la segunda vuelta, en la que se enfrentaron el exalcalde Bucaramanga, Rodolfo Hernández, el actual mandatario, no votó.